¿Cómo redactar la visión y misión de tu empresa? Ver mentalizada la misión y visión de tu empresa en tus colaboradores es un paso importante para hacer crecer tu negocio. Es fundamental que la organización conozca la visión y misión, pues te ayudará a crecer, innovar y proponerte nuevas metas. Pero, ¿qué es la visión? La visión es denominado como el sueño de la empresa. Es una declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo. Es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la organización más adelante. Su propósito es ser el motor y guía de la organización para alcanzar el estado deseado. ¿Cómo podemos redactar la visión? Para redactar la visión, es necesario usar las siguientes preguntas. ¿Qué imagen deseas para tu negocio? ¿Cómo imaginas tu negocio en el futuro? ¿Qué actividades desarrollarás más adelante? ¿Qué vendes realmente? Se recomienda que la visión sea redactada de forma entendible, inspiradora, realista y recordable. Ahora veamos qué es la misión. La misión describe el rol que desempeña actualmente la organización. Su propósito es el logro de la visión. La misión es la razón de ser de la empresa. ¿Cómo podemos redactar la misión? Para redactar la misión, es necesario usar las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para quién trabajamos? Ahora veamos un ejemplo. Luis es un comerciante de smartphones desde hace más de 3 años. Tiene una tienda física en una avenida muy concurrida. Un día Luis decide qué hará crecer su negocio. Lo primero que hace es redactar la visión y misión de su empresa. Él lo describe de esta forma. Mi visión es ser el mejor comercializador de smartphones. Mi visión, hacer crecer el negocio año tras año. Sin embargo, nosotros que ya hemos aprendido cómo redactar la visión y misión, podemos corregir lo dicho por Luis. Lo indicado por Luis es incorrecto. ¿Cuál sería nuestra propuesta? La propuesta adecuada sería Visión, ser el mayor comercializador y distribuidor a nivel nacional de tecnologías de comunicación. Misión, comercializar tecnologías de comunicación brindando productos de buena calidad y excelente precio con el fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes. Quieres conocer más sobre este tema, haz clic en el artículo indicado en la descripción de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.